El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Martín Batista Ogando Teudi por el asesinato de su expareja Geraldine Yvette Sánchez Valdera cuando ésta se encontraba en su lugar de trabajo en el sector Galá de la capital. Condena el dictado a Martín Batista Ogando a Martín Batista Valdera de 30 años de prisión mayor ha sido declarado culpable de cometer crimen y asesinato en prevención de Geraldine Yvette Sánchez Valdera. Él pensaba que nosotros éramos pobres, que él iba a salir a los tres meses y le salió muy caro esto a él. Y que se hizo justicia, ya mi hija puede descansar en paz, yo se lo prometí en la tumba, mi hija ayúdame, que eso no se va a quedar así. El tribunal condenó a Batista Ogando al pago de una indemnización de 5 millones de pesos en favor de los familiares de Geraldine por los daños ocasionados con su asesinato. Además, le impuso que cumpla la prisión en la cárcel del 15 de Azoa. Familiares de un hombre que fue herido gravemente en Azoa solicitan a las autoridades policiales apresar al presunto agresor. Jaisi Segura con los detalles. Bolívar Barreiro Peguero, residente en el sector Los Agrónomos de esta ciudad de Azoa, fue herido de gravedad supuestamente a manos de una persona conocida como Cristóper Andújar. Yo fui herido, apuñaleado por un señor llamado Cristóper. Y me peligro casi todos los órganos, que estoy vivo por obra de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Cuándo tú te encontrabas? Yo me encontraba, yo estaba en un sitio de bebida y luego iba a la casa de mi novia. Y ahí fue que pasó, lo que él hizo ahí fue que pasó, cuando él me apuñaleó con un arma blanca bien grande. La víctima, quien lleva varios días ingresado en un centro de salud, sospecha que el presunto victimario quiso asesinarlo por celos. Esa persona tiene una hija con mi pareja, y ellos tienen muchos años dejados, y no sé qué pasó ahí, porque una vez él me interceptó también con un bate lleno de clavos, que si yo no soy rápido y hábil, me da con el bate de clavos. En tanto que la madre del joven herido asegura que su hijo está vivo de milagro, ya que la herida que le provocaron le peligró los pulmones. Que él tiene que tener mucho cuidado, porque no puede hacer fuerza, porque tiene los órganos, todos están maltratados. Eso los maltrató con el cuchillo. Cristóbal es un tipo tan violento, que una vez hasta su propia hermana le tiró con una chilena, que el tiro le rozó por ahí por la cabeza, que no la mató de casualidad. Para AN7, desde la provincia de Asua, Jaisi Segura.